Intendente, bueno, ¿hubo reunión de comisión? Sí, exactamente, tuvimos reunión de comisión este miércoles, en donde estuvimos trabajando en lo que teníamos pendiente, más que nada en revisión de un dictamen, un borrador de dictamen de lo que es la ordenanza del Oteo. Se estuvo charlando, digamos, detalles que no habían quedado todavía definidos y que por ahí ameritaba un debate más o una definición. Entonces, se puntualizó específicamente en esa ordenanza, en ese dictamen, mejor dicho, y bueno, gracias a Dios pudimos finalizarlo. Y también se les comunicó el pedido del llamado a sesión para la semana que viene, el miércoles que viene también vamos a estar llamando a sesión. Y la necesidad por ahí de seguir trabajando en forma más intensiva el tema del trabajo de comisión, de los trabajos pendientes, como puede ser una ordenanza que se presentó hace bastante tiempo y que está en comisión, que es la ordenanza de contabilidad del municipio, un requisito que hoy en día se lo está exigiendo el Tribunal de Cuenta de la provincia y que es necesario que este consejo, digamos, de tratamiento, por supuesto, y que analice y si Dios quiere, que se dictamine al respecto y que ya pueda contar el municipio de Cerrito con esa ordenanza, a fin de que el producto, digamos, del tratamiento y por supuesto la aprobación de la misma es un instrumento que le va a permitir también acceder a otras ordenanzas en las cuales se pueda trabajar seguramente en la otra gestión más que nada, a fin de ir regularizando todas las cuestiones administrativas que corresponden de índole municipal. Como te mencioné, se le informó a los concejales la realización de una próxima sesión la semana que viene, en la cual ya tiene un orden del día, ya los concejales recibieron el día de ayer cada uno la documentación pertinente en la cual se va a estar trabajando y que la misma, digamos, tiene tres proyectos de ordenanza y algunas notas presentadas por unos particulares en las cuales hay que darle tratamiento. En primer lugar, la modificación del presupuesto del año 2019, una modificación que aumenta de los 126 millones de pesos del municipio a lo que fue el presupuesto original, salta o aumenta a 154 millones. Esto es producto de ingresos, no se refiere a un mayor ingreso en cuanto a la recadación o a coparticipación, sino más que nada el origen de la modificación fundamentalmente en cuanto a los montos, obedece exclusivamente a lo que fue el programa Habitat, estamos hablando más o menos cerca de 20 millones de pesos que se incorporan al presupuesto, que fueron los que se incorporaron este año y que fueron los aportes a nivel nacional que se dieron a efecto, digamos, de seguir avanzando con esa obra tan importante que la verdad que para Zorrito fue muy relevante, con algo tan significativo que fue el desarrollo de una problemática que teníamos que era el tema del servicio cloacal para ese barrio y para otros lugares donde estábamos prácticamente al límite en cuanto al servicio mismo. Hoy en día Zorrito ya cuenta con una nueva estación elevadora, se han hecho la mayoría de las extensiones de la red cloacal, sino todas, y hoy en día ya el vecino de esos barrios ya simplemente están haciendo las conexiones pertinentes a fin de contar con un tan importante servicio, no solamente en cuanto a la comodidad, sino más que nada, en lo que nosotros siempre apuntamos a la cuestión sanitaria y de salud de la comunidad, un servicio que no se ve, que molesta cuando se está haciendo la obra, pero que realmente cumple una función fundamental en cada una de las comunidades y de las cantidades de enfermedades que se previenen. Bueno, respecto de esta, de la modificación más importante que tienen, por supuesto se incorpora el superávit de la ejercicio anterior y algunos recursos también, recursos afectados, como así también otros ingresos de distintos programas a niveles nacionales y provinciales de menor cuantía que se han venido dando durante este año. Y que por supuesto no estaban incorporados dentro del presupuesto original, como debe ser. Después, bueno, después el tercer punto del orden del día, porque el primer punto es la lectura del acta, el tercer punto del orden del día se corresponde a una ordenanza que todos los años eleva al departamento ejecutivo, en el cual quiere otorgar y reconocer el trabajo brindado, el servicio brindado por su personal, que es el premio, tradicional premio que gracias a Dios y sarnamente el municipio de Cerrito viene haciéndolo cada año, es muchísimos años que se viene haciendo, así que bueno, la ordenanza se eleva más o menos en este tiempo, siempre en octubre, septiembre se está elevando esta ordenanza, bueno, esa es la ordenanza pertinente por parte del departamento ejecutivo y el otro proyecto de ordenanza se corresponde a un proyecto presentado el año pasado por el Consejo Juvenil, nuestro Consejo Juvenil, Consejo Liberante Juvenil, respecto al tema del tratamiento de aceite vegetal usado, los famosos ABUS. También, bueno, ese fue un trabajo que se vino haciendo trabajando en comisión, se pudo trabajar en lo que fue septiembre en ese proyecto, gracias a Dios ya se salió el dictamen favorable, por unanimidad, y bueno, si Dios quiere vamos a estar dando ya tratamiento parlamentario como corresponde a ese proyecto, y bueno, a fin de que la misma ya se ponga a disposición y bueno, si Dios quiere, ojalá podamos ya darle ejecución a la misma, porque creo que también brinda una solución hoy en día a una situación de un residuo que hoy no tiene una solución pertinente y que creo que muchos de los vecinos no saben qué hacer en muchos de los casos con este tipo de residuos, como así también aquellas actividades gastronómicas que también tienen esta dificultad. Tampoco magnificamos el problema que generan los inconvenientes y la contaminación. Exactamente, sí, sin lugar a duda, es así y yo creo que el análisis y el objeto del estudio fue fundamentado y basado en ese sentido. Bueno, después hay dos notas, dos pedidos particulares que bueno, seguramente lo vamos a estar informando una vez terminada y el trabajo en la sesión, que se obedecen a solicitudes particulares y que en definitiva vamos a darle información pertinente como corresponda una vez dado el tratamiento y la decisión por parte del Consejo. Gracias por ver el video.